Cuando me abandone mi alma, cumpliendo con mi destino Se irá con ella mis sombras, mi sangre espesa de grillos Cantaré en el joven calce, de los ríos de mis hijos Dedicada a vos, Chango, ¿eh? Quizás añoren mi muerte cosas sencillas, mi casa Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo matear un día llovido Oír en el patio anciano el coyu y al de changuitos Y esos pinos guitarreados en un remanso de amigos Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando ojalá y si un día me pilla Me halle macho y cantando pa' que se muera de tibia Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Cuando me abandone el alma Acuérdense de este nombre porque muchas veces cantamos las canciones Y nos olvidamos de que alguien las ha pensado, de que alguien las ha sentido, de que alguien las ha escrito Sobre todo muchas veces los músicos, ¿no? A veces entre tema y tema y tema y tema para que no decaiga el baile Nos olvidamos de dar los créditos a la gente que corresponde Sí Acuérdense de este nombre, Luis Morales Porque seguro la canción la recontra conocen Y si no la conocen vayan desfilando por la puerta para afuera Espero que la conozcamos nosotros Sí, esta la conocemos todas Zamba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer A ver ustedes Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Zamba A ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricias de mi pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricias de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella 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 Tu que miraste No se escucha Tu que escuchaste mi padecer Estrella Deja que cante Deja que quiera Quiera como yo seré Espera, deja que cante Deja que quiera como yo seré El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va matando Y tu cariño se va, se va Hundido en horizontes Soy polvareda que al viento va Samba ya no me des Samba ya no me des Yo sin tu tango no vivo más Samba ya no me des Yo sin tu tango no vivo más Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante No se escucha Deja que quiera como yo ser Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo ser Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso para Nuevo Rumbo Y para mí, Gerardo No se escuchó un ñaca Fuerte el aplauso para Gerardo Sí señor Fue mucho mi pena Andando lejos del pago Tanto correr Va a llegar a ningún lado Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad Mis paisanos Sus manos son pancacho y mate y cebado Y la flor de la humildad Suele su rancho perfumar La vida me ha prestado Eso Que mis huesos piel y sal Abonen mi suelo natal La luna es un terrón Que alumbra con luz prestada Solo al cantor Que canta coplas del alma Le estalla en el corazón El sol que trepa por su voz Cantor Para cantar Si nada dicen tus versos Si nada dicen tus versos Ay para que vas a callar al silencio Si es el silencio un cantor Lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor Mi pueblo es un cantor Que canta la chacareña No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar Entre a mi pago sin golpear La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Como es Que mis huesos piel y sal Abonen mi suelo natal Subtitulado por Jnkoil